Que tanto se habla de una reforma judicial y de los juzgadores corruptos y de los males de nuestro sistema judicial, nosotros retomamos una historia que hace algunos meses, a finales del año pasado, abordamos aquí y que prueba lo que es hoy el sistema judicial, lo prueba como pocos. Es el caso de un señor de nombre Fernando Reyes Iturbide con una sentencia de 50 años por tres diferentes causas. Pero cuando uno empieza a revisar las causas y le da seguimiento al proceso, dice, esto no puede ser, pero es. Y hay una persona y hay una familia y hay mucha gente sufriendo a partir de un proceso que uno dice de dónde sale, cómo se construye, cómo se avala. Por eso le pedimos hoy y justo en estos días a la hermana de esta persona, el señor Fernando Reyes Iturbide, a su hermana Lisbeth Marlene Reyes Iturbide, que ha seguido el caso, con quien hemos hablado, con quien hablamos a finales del año pasado. Que nos cuente, le invitamos para que nos cuente el caso, para que le escuchen. Porque además sabemos que mañana hay una audiencia importante. Y si nos quiere, primero, gracias, sé que es difícil, sé que es muy difícil venir. Gracias por la confianza, por estar con nosotros, Lisbeth. La escuchamos. Gracias, licenciada. Cuéntenos, el caso es un caso radicado en dónde? En el Estado de México, licenciada. ¿En qué parte? Él se encuentra recluido en el penal de Chico Nautla. Chico Nautla. Él lleva ya la fecha tres años ya recluido por carpetas fabricadas por la Fiscalía del Estado de México. Tuve, gracias a la noticia que usted dio hace un par de meses, el acercamiento nunca se dio con el fiscal del Estado de México, con el licenciado José Luis Cervantes. Me atendieron siempre otras personas y como vulgarmente se podría decir, se echaron la pelotita entre la Fiscalía del Estado de México y el Poder Judicial. Que ya no era de su competencia, que sí se dieron cuenta que estaban fabricadas las carpetas, pero que ya habían salido de sus manos. El Poder Judicial me dijo que probablemente podría haber un acercamiento con derechos humanos desde el mes de diciembre hasta la fecha. No he recibido alguna noticia. A grandes rasgos, en la primer carpeta que le implantan a mi hermano, la supuesta víctima dice que el vehículo lo roba a las nueve de la mañana, lo compran a las nueve de la mañana de un quince de mayo y ese mismo día lo roban a las nueve cinco de la mañana. Entonces no esperaron ni a que les entregaran el vehículo. A mi hermano simplemente dice que lo reconoce por un lunar que tiene mi hermano en la parte superior de su labio. Pero a la hora de que mi abogado lo entrevista y todo, él traía un cubrebocas, entonces ¿cómo se pudo dar cuenta de que él tenía ese lunar? Bueno, la segunda carpeta, nunca acreditaronle el vehículo, la víctima se murió, nunca acreditaron tampoco que la víctima había muerto y aún así lo juzgaron con veinte años, lo sentenció el juez. En la tercera carpeta, la víctima supuestamente, cuando yo voy a Ocra para checar el estatus de esa camioneta, en Ocra me dicen que la Tucson está reportada con ellos como un reporte de abandono, no como un reporte de error. Y también sentencian a mi hermano a otros veinte años. Son las tres causas. Las tres causas por las que lo condenan. El día de mañana tenemos una audiencia de una cuarta causa que llegó después de dos años de estar mi hermano en el penal. ¿Y ahí por qué? Igual, por robo de vehículo. ¿Pero por qué? ¿De qué en concreto? ¿Qué vehículo? Es una camioneta... No recuerdo ese nombre. X, sí, sí. Le dice, la abogada empieza a buscar dónde fue el robo, las pruebas para acreditarla. Cuando nosotros empezamos en juicio, le decimos que él da un acta certificada donde no existe el domicilio tal cual. No hay casas, es solamente una avenida como si fueran puras fábricas. Nunca, no es un domicilio tal cual de la víctima. Llevo, al día de mañana son cuatro audiencias ya, donde no se presentan ni ministerio público ni asesor jurídico. O sea, ¿se convoca una audiencia? ¿Y no se presentan? ¿No se presenta el ministerio público? ¿Y quién acusa? Ya hay un sobresistimiento. Se tiene que suspender la audiencia, obviamente. Ajá, y el día de mañana esperemos. O sea, ¿no se presenta el ministerio público ni...? Su asesor jurídico. Ni el asesor jurídico. No. O sea, no hay... No sé por qué el juez José Luis Cocamaya... No da... Es el juez, es el juez que lleva el caso. Que lleva a cabo. José Luis Cocamaya. Y no... No dice... No se da cuenta que está plantado. Que es una carpeta más fabricada. Yo le pido a la gobernadora del Estado de México que... Yo la vi hace cuatro meses en un mitin que tuvo cerca de donde usted tiene su casa. Y ella me dijo que me iba a atender personalmente. Que le iba a dar seguimiento. La maestra Delfina. La maestra Delfina Gómez Álvarez. Yo sé que por su arduo trabajo que ella tiene no se ha dado esta cita. Pero le pido que voltee a ver las injusticias que se están haciendo con él. Que ya basta. ¿Qué piden ustedes y qué recurso tienen en la mano, Lisbeth? Mi único recurso, licenciado, ya es el que mi hermano salga por una amnistía extraordinaria. Porque ya no hay más. Ya no tengo recurso alguno a donde recurrir. Y que Derechos Humanos voltee a verlo y que se vea todas las injusticias que se han hecho. No hay más. ¿Cómo se llama la figura? Una amnistía extraordinaria. Amnistía extraordinaria. ¿La están trabajando ya? Ya. ¿Quién los acompaña? ¿Quién es el abogado? ¿Quién está con ustedes en este caso? Un abogado de oficio porque ya los recursos ya se acabaron. Los abogados prácticamente nos robaron durante todos estos tres años. Los que iniciaron hace tres años el caso. ¿Por qué iniciaron? O sea, una mala defensa. Mala defensa. Vino la sentencia, 50 años y meses. Entonces, mañana probablemente se dé una nueva causa, una nueva acusación, quizá una nueva sentencia. ¿Ustedes están seguros de tener los elementos para probar que son acusaciones fabricadas? Sí, licenciada. Y su último recurso es apelar a... ¿Una amnistía? Una amnistía por la vía de derechos humanos. ¿Y qué han hecho ahí? ¿Cómo se avanza? ¿Cómo se camina por esa vía? Pues ahorita el abogado de oficio está trabajando en esa situación, pero... ¿Abogado de oficio? De oficio. ¿De qué juzgado? De alzada del penal de Chiconautla. Chiconautla. Pero simplemente él me dice, si no te lo aceptan, podemos durar años y nunca voltearte a ver derechos humanos. O sea, es la última carta que tienen. Para que él pueda ser libre. Y si eso no prospera, son 50 años de cárcel para su hermano. ¿Qué edad tiene el hermano, Fernando? 30 años. Fernando tiene 30 años. Y me imagino con familia. No. No. Él es soltero. Él es soltero. ¿Cuál es el llamado? ¿Qué llamado hace? Si quiere pensarlo, vamos a tener que hacer una pausa. Y ahora que regresemos, ¿a quién llama? Porque suponemos la gente va a decir, a ver si fueron uno, dos, tres casos distintos, pues seguramente algo debe haber. Usted dice, todos fueron fabricados. Todos. ¿Quién estaría detrás entonces? ¿Quién quisiera hacerle el mal? ¿O es uno de esos casos en que encontraron a una persona para cargarle la responsabilidad, la autoridad, para decir, si estamos persiguiendo el delito y si lo estamos resolviendo? ¿Cuánto? Fueron tiempos de elecciones. Cuando a él lo detienen, no hay más que cifras. Él fue una cifra más para que la fiscalía dijera, estoy haciendo mi trabajo. La fiscalía del Estado de México. Exacto. La fiscalía dirá que tiene pruebas sólidas, lo que dicen siempre. No hay. No hay ninguna licenciada. La fiscalía ya ni siquiera se presenta a las audiencias, el Ministerio Público. No, ahí está la cuarta causa y vamos cuatro audiencias y no hay quien se presente. No van. Y mientras tanto que corre el tiempo. Y que sigamos esperando. El desgaste, los gastos, todo lo que eso significa. Hacemos una pausa y al escuchar le decimos, ¿qué le pide y a quién? A través de este espacio, Lisbeth Marlene Reyes Iturbide, hermana de Fernando Reyes. Volvemos. Estás abriendo la conversación con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 9.25. Muchas gracias. Estamos recibiendo una gran cantidad de comentarios sobre el caso que ha expuesto esta mañana aquí la señora Lisbeth Marlene Reyes Iturbide, hermana de Fernando Reyes Iturbide, preso desde hace tres años en el penal de Chiconautla, ha sentenciado ya a 50 años por tres casos distintos de robo de vehículo que no parecen tener conexión. Ella asegura que son casos fabricados. Parecería una de esas historias en las que la autoridad encuentra a una persona y dice, carguémosle tal responsabilidad. Y eso es una estadística a nuestro favor. Detenido y sentenciado. Bueno, parecería. Recibimos, además de los comentarios de muchas personas que nos están escuchando, tres de la autoridad, Sofía. Vas con uno y dos. Nos dicen de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México que se comprometen a revisar el asunto, que si cumple con los requisitos para una amnistía poder avanzar por ahí. Se comprometen también a que el visitador especializado les dé la atención, entrevistarse con usted, con su abogado e incluso ir a visitar a Fernando al penal para ver si su caso cumple con las hipótesis de la ley de amnistía. Ese es el compromiso que hace la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a la que usted decía que le van a pedir el recurso de la amnistía extraordinaria. Por otra parte, se comunicaron con nosotros también, gracias, la Defensoría Pública del Estado de México. El señor Fernando está haciendo, no hay recursos para pagar una defensa privada, entonces está siendo representado, defendido por un defensor público. Hacen un compromiso público a través de este espacio a revisar de manera pormenorizada este caso, el caso de Fernando Reyes Iturbide. Entonces tenemos a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a la Defensoría Pública del Estado de México y... La Fiscalía del Estado de México nos informa que en estos momentos la Coordinadora General de Litigación está en la Fiscalía de Catepec, está revisando asuntos y entre esos está revisando el expediente de Fernando. Bueno, pues lo veremos. Se escuchó su voz, Lisbeth, pero son solo, creo que gracias, son respuestas de tres instancias de la autoridad, una Comisión de Derechos Humanos, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, y vamos a estar muy atentos dándole seguimiento al caso. Sí, señor. Pero de nueva cuenta, yo le decía antes de ir al corte, ¿cuál es la petición que hace usted a las autoridades o a una autoridad, concretamente, de qué, Lisbeth? Que sea justicia. Justicia es lo que pido. Justicia para mi hermano Esli Fernando Reyes y Turbide, que a la fecha lleva hoy tres años recluido en el penal de Chiconautla por un crimen que no cometió, que después de ser un victimario se pasó a convertir a una víctima más de la Fiscalía del Estado de México. Le pido a la gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Aguamiz Álvarez, que voltee a ver, que revise su caso, a la titular de Derechos Humanos del Estado de México, la licenciada Birna Araceli, que voltee a vernos y que se dé cuenta que somos una cifra más del Estado de México y que no... que es el Estado más corrupto que existe y del cual nosotros hemos sido víctimas hoy. y que no... espero... y que mi hermano no pague esos 60 años que se le imputa y que podamos lograr esa amnistía extraordinaria porque cumplimos con todos esos derechos, licenciada. Sabemos, porque tuvimos oportunidad de platicar con usted, creo que en octubre, noviembre, en diciembre, en diciembre nos encontramos, conversamos, lo terrible que ha sido esto para usted, para su vida, para su señora madre que murió hace unos meses. Hace unos meses, licenciado. Ha sido una lucha muy difícil. Ya acabamos con los ahorros que pudo haber de toda la vida que hemos juntado. Es un desgaste físico, emocional, sufre uno humillaciones. Es algo muy difícil que no se lo dice a nadie y que... espero que se haga justicia. En esta batalla he perdido mucho, deje de lo económico, he perdido a mi madre, que ya no pudo ver a su hijo. Pero sobre todo, licenciado, la tranquilidad, la paz y la impotencia de no poder sacar a esa persona inocente que está dentro de ese penal, sufriendo. Porque no sabe el día de mañana qué es lo que va a pasar. Que si en esa audiencia el día de mañana le puedan decir, tienes otros 20 años, cuando no lo cometió, licenciado. No lo cometió. Y tal cual, así se lo dije al licenciado Mario Salas, voy a tocar puertas hasta demostrar la inocencia de mi hermano. Porque no tendría cara yo el venir y tocar una puerta y decir, necesito ayuda, cuando sé que mi hermano es culpable. No lo es. Tan es así que doy cara y no estamos... No estoy con ese sobre que no entrevistaran a mi hermano. No, mi hermano está dispuesto a dar cara. A decir que no es una víctima más. En verdad que es una impotencia, un coraje de no poder demostrar que él es inocente. Y que los jueces no se den cuenta de que esas carpetas están fabricadas. ¿Usted está convencida de la inocencia de su hermano? Tal cual, licenciado. Mi hermano no es así. Y así lo digo públicamente, que nos pueden investigar a mi familia, a todos. Y somos una familia intachable. No nos dedicamos a nada malo. Somos gente trabajadora. Y no estamos... Lo sabemos, lo sabemos. En esas circunstancias. Es algo que, desgraciadamente, no sé qué pasó. Mi hermano iba por un medicamento de mi padre y ahí fue donde lo vincularon con cuatro personas más que ni siquiera se conocen entre sí. Y lleva tres años en la cárcel y con una sentencia de más de cincuenta. Más de cincuenta años, licenciado, y esperar el día de mañana, que es lo que ha decidido el juez. Bueno. A ver si se presenta, ya que dice la fiscalía, que va a estar muy atenta al caso, a ver si cuando menos se presenta. Porque nos dijo en cuántas audiencias se presentaron tres. Ya van cuatro. ¿La de mañana es la cuarta o la quinta? La de mañana. O sea, en las tres anteriores, ¿no se presentó? No. ¿Se citó a audiencia y no se presenta la parte acusadora? Ni en el Ministerio Público. Por eso, el Ministerio Público. ¿No se presenta? No. Bueno. Pues, muchas gracias. Muchas gracias. Sabemos que es difícil, sabemos lo que pensó usted en venir a este espacio. Le advertimos también, le dijimos, siempre es riesgoso venir. Sí. Porque se puede sensibilizar a unas partes, pero también se puede sensibilizarlas en el otro sentido. Hemos visto cómo en ocasiones las autoridades se endurecen cuando estos casos se hacen públicos. Gracias por la confianza, Lisbeth Marlene Reyes. Lo que le ofrecemos con nuestro equipo es estar muy atentos, es darle seguimiento al caso de Fernando, que es lo que podemos hacer. Gracias. Lo demás, ya escuchó la posición del Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, de la Defensoría Pública del Estado de México y de la propia Fiscalía. Entonces, pues, suerte. Gracias por haber venido esta mañana aquí y vamos a tomar el caso y vamos a dar seguimiento. Gracias. Gracias, Lisbeth. Muchas gracias. Gracias, Lisbeth. Y gracias a ustedes por sus comentarios. Ahora que tanto se habla de jueces y de juzgadores y de la justicia y demás, aquí está este, un ejemplo. Un ejemplo. ¿Cuántos casos se hacía? ¿Cuántos? En fin. Gracias a Lisbeth y gracias a su familia por haber estado aquí.